¡Una vez! ¡Adelante! No consigo que esta estúpida Estrábica cruce el puente. Es porque le teme a algo que hay en los árboles. ¿Qué hay qué? ¡Padre! ¡Lanza el hacha al árbol que está del otro lado del puente! ¡Aquel del tronco blanco! Tenías razón. ¡Oye! ¡Parece que eres listo, niño! ¿Por qué eres niño, no? ¿Tiene nombre? Yo qué sé. La desgraciada nunca me ha preguntado el mío, así que no le pregunté el suyo. ¿Cómo te llamas? Brog. Espera, Lupón. Oye... No me vas a creer, pero... Esa hacha que tienes... La hice yo mismo. Mi hermano y yo. Un buen trabajo. Así que no dejes que nadie trabaje con ella excepto nosotros. Hay que tratarla con cuidado. O se estropeará para siempre. Puedo mejorarla ahora mismo si eso deseas, pedazo de basura. ¿Entonces qué dices? Tienes razón. No te creo. Vamos, niño. Hay una runa con forma de orca bajo el puño. ¡Ah! ¡Digr-Vicra-Dumbr-Pakra! Era nuestro sello de mi hermano y mío antes de separarnos. Tengo la mitad aquí, ¿ves? A ver, ¿quieres que la mejore o no? Muy bien. Espero ver una mejora. Ah, sí. ¿Y dónde está la otra mitad del sello? La tiene el estúpido de mi hermano. Pero el talento era todo mío. ¡Mira! ¿Qué desean? ¡Mira! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, no mires ahora, pero nuestros amigos que estaban escondidos detrás de los árboles volvieron por más. ¡Vamos! ¡Dale uso a tu hacha! ¿Hay algún lugar para mí? ¿Qué es? ¿Ves lo que consigo con mi toque? ¡Adecuado! ¡Adecuado, tío! ¿Sabes lo que es adecuado? ¡Es el juego de mierda! ¡Pisas de aquí el golpe! ¡Gracias!